O sea, sé que tendrás que buscar a un dragón y rescatar a una princesa para recuperar tu pantano, que ya no es solo tuyo porque el Farquaad lo llenó de fenómenos. ¿O me equivoco? ¿Sabes qué? Debe haber buenas razones por las que los burros no hablan. Chale, no entiendo, Shrek. ¿Por qué no te comportas como un ogro? ¿Por qué no lo estrangulas o mueles sus huesos? ¿Qué sé yo? ¿Alguna de tus ograciosadas? Oh, tengo una idea. Podría degollar a toda la aldea y poner sus cabezas en una lanza, agarro un cuchillo y les abro las vesículas y me bebo sus fluidos gástricos. ¿Te late que haga eso? No, creo que no. Para tu información, los ogros somos muy diferentes a lo que creen. ¿Ejemplo? ¿Ejemplo? De acuerdo, los ogros son... ¡Como cebollas! ¿Apestan? Sí. No. ¿O te hacen llorar? ¡No! Ya sé, si los dejas al sol se ponen cafés y les salen pelitos blancos. ¡No, capas! Las cebollas tienen capas. Los ogros tienen capas. Las cebollas las tienen. ¿Entiendes? Ambos tenemos capas. ¡Ah! ¡Oh! Ambos tienen capas. ¡Oh! Pero no a todos les gustan las cebollas. ¡Pasteles! A todos les gusta el pastel. Y los hacen con capas. A mí me vale... ...lo que le guste a todos. Los ogros no son... ...pasteles. ¿Qué tal un helado napolitano? Tiene capas de sabores. A todos les gusta. No conozco a nadie que no le encante el helado napolitano. ¡No! ¡Ya cállate, irritante mini bestia de carga! Los ogros son igual que las cebollas. ¡Y se acabó! ¡Hasta la vista! Ahí te ves. El helado napolitano es lo más delicioso que hay en todo el planeta. ¿Sabes? ¿Por qué no me jortarías? ¿Tienes un trapito? Ay, es que me estoy babeando todo. Se me hace agua la boca cuando pienso en un helado... ...y se me hace agua la boca cuando pienso en un helado napolitano.